Nos encontramos en un lugar muy especial, estamos en el asilo de ancianos de Pueblo Viejo, un lugar que tiene pues a muchas personas de la tercera edad que se encuentran aquí en este lugar y ahorita estamos con Hortensia Murillo quien nos platicará cómo es la vida de estas personas, de estas personas que están aquí en este lugar. Buenos días. Buenos días corazón. Para que nos comente, nos platique cómo es la vida de las personas que viven aquí. Pues muy pacíficas, muy tranquilas. Como te dijera, aquí sus últimos días nos están pasando muy bien, porque cuando llega una edad uno necesita tranquilidad, paz, armonía. Ella tiene más de unos 40 años sirviendo aquí en el asilo de ancianos, cada día viene y visita a estas personas. Ella es un ejemplo a seguir, porque ella siempre está al pie del cañón con estas personas, ¿verdad? Exactamente, sí, mi hijita. Todo muy bien, yo veo muy bien, mucha limpieza, atienden muy bien a los ancianos. ¿Y cómo pasan estas personas la Navidad? Pues bien, también, les hacen su posada. Las visten muy bonitas, las arreglan, les pintan las uñas, las peinas, les pintan las canas, les gusta mucho que las arreglen. Y aquí también juegan a la lotería, también. Vienen unas de allá del centro, esas que están estudiando, que vienen a hacer su servicio. Y les está en su regalito y ahí están platicando con ellas. También me ha tocado. Todo muy bien. ¿Y es bueno que las personas vengan a visitar a estas personas? Claro, sí. Porque ellas se sienten todavía que no están solas, pues. Siempre es muy triste llegar a una edad y que ningún familiar las visite. Es muy bonito que ahorita, nosotros podemos, pero mañana ya no podremos y necesitamos que nuestras familias también vamos a llegar a este estado y que nos vengan a visitar nuestros hijos. Es muy triste. Pues para mí, para mi vida, yo estoy contenta. Yo tengo una hermana aquí que ya tiene varios años y estoy al pendiente de ella. Vengo, cuando se enferma la llevo con el médico, la atiendo. Porque ahorita serán ellas y mañana seremos nosotros. Así es. Y es una cadena, mi hijita. Así es, porque queramos o no, pues todos vamos a llegar a esta edad de la cual no nos vamos a poder escapar. Y como bien dice usted, es muy bueno que nosotros como personas tengamos eso siempre presente y que vengamos a visitar a estas personas, a estos lugares donde están ellos. Que bien como usted lo decía, es un lugar donde ellos pueden estar tranquilos, pueden tener momentos agradables conforme a su edad. Pero también es muy importante que vengan a visitarlos para que ellos no se sientan solos. Ahora nos encontramos con la encargada administrativa del Asilo de Ancianos de Pueblo Viejo, Francisca Quinejara. Buenos días. Buenos días. Para que nos platique cómo es la vida de las personas que viven aquí en el asilo. Pues imagínese la vida dentro de cuatro paredes, pues aquí no nos tienen más que a nosotros y las visitas que esporádicamente vienen. A ver, los que ojalá y por medio de ustedes se promocionara más que viniera la gente a visitarlos, a platicar con ellos, a entrevistarlos, a jugar. Porque pues, o las muchachas los atienden o juegan. No pueden hacer las dos cosas a la misma vez. ¿Cuál es el horario para aquellas personas que quieran venir a visitarlos? El horario es todos los días de las ocho y media a las doce del mediodía. Todos los días sin excepción. Por las tardes no hay visitas. ¿Cuántas personas son las que están aquí en el asilo? Son un total de quince, quince ancianitos. Son ocho mujeres y siete varones. Al revés, perdón. Son ocho varones y siete mujeres. Muy bien. ¿Estas personas no tienen familiares? No. No. No tienen. Unas son traídas, pues, abandonadas en el hospital general. Otras el DIF. Y pues sí, aparentemente no tienen familiares. Pero cuando fallecen estos familiares, estos ancianitos sí resultan familia. Desafortunadamente así es. Este, no, la gente no se concientiza porque aún a la fecha han estado viniendo gentes que quieren internar a sus padres. Y eso no se vale porque como al ser que te dio la vida, ahora lo quieres porque ya es un viejo apestoso, lo quieres internar en un asilo. La vida aquí dentro del asilo, como ustedes se habrán dado cuenta, es triste porque aquí no se ven más que unos a otros. No hay más. Entonces, por eso tratamos nosotros de darles un poquito de, pues, una vida más semejante a la que ellos llevan en sus hogares. Hoy tuvieron su posada en Antier. Se les hizo su piñata, su fiesta, música viva, bailaron, quebraron piñatas. Entonces, y tratamos, por ejemplo, ahorita la madre superior y las demás religiosas, les toca, este es el último día de la novena, a ellas les toca la preparación de la comida. Entonces, sí, son nueve días de rezos y pedirle la posada y ya entran. Hoy o mañana tienen su fiesta de nacimiento del niño Jesús. Muy bien, pues, ahí quedó también la invitación por parte de la encargada de aquí del asilo para que vengan a visitar a estas personas, pues, que lo necesitan. Gracias. Gracias.